Un nuevo diseño en la credencial de elector empezó a producirse desde diciembre del 2019. Este diseño implica una reestructuración del acomodo de sus elementos, así como la inclusión de elementos de seguridad. Esto lo dio a conocer la vocal del INE, Rosario del Carmen Román Mojorquez. La firma. La firma anteriormente la teníamos de la parte del reverso de la credencial, ahora la tenemos en la parte del anverso, en la parte de abajo de la fotografía del ciudadano. Otro dato importante en este nuevo formato de credencial es que en fechas posteriores vamos a tener la posibilidad de que se vea o no lo que es el sexo del ciudadano. Es decir, que el usuario podrá elegir si quiere que aparezca o no, tanto su sexo como su domicilio. Román Mojorquez agregó que también se quitará el dato de la entidad y el municipio por ser repetitiva. Antes, esta información estaba en la parte inferior frontal y ahora ahí estará solo la fecha de nacimiento, la sección y vigencia. En el reverso, hay cambios importantes que tienen que ver con la huella digital. En esta nueva credencial ya no viene la huella de manera visible. Este elemento se va a poder corroborar solamente a través de los códigos QR. Entonces, estos códigos QR son bidimensionales y tienen acceso tanto de manera pública como privada. La vocal del INE comentó que el costo de producción de la credencial se redujo de 19.30 a 11.58 y tienen una capacidad de producir 90.000 credenciales diarias y 15 millones al año. Con imágenes de edición de Arturo Campos, informo para las noticias, Rosalba Wong.